dicen que la combinación letal es copywriting más diseño pero generalmente se necesita un diseñador web y un copywriter no es fácil encontrar todo en una persona pero bueno hay algunas personas que sí tienen todo el pack completo y aquí te traigo a una que es pedro carreño hola pedro qué tal hola muy buenas qué tal bueno bueno pues la verdad es que sí que se ven algunos diseñadores que también le dan copyright en yo he visto alguno pero no se suele ver tanto por eso de que de que bueno si te centras en una cosa es más difícil centrarte en dos correcto sí sí la verdad es que yo conozco a muy pocos uno de hace mucho tiempo que es una de mis referencias en el copy que es esa múparra que sí sé que yo creo que se dedica más al copywriting que al diseño pero si hace las dos cosas y las ofrecerá más en su web pero aparte de él y ahora yo alguno habrá desde luego pero no conozco yo personalmente no conozco a más me suena si me me suena alguno me suena uno también por ahí pero pero si es cierto no se suele dar ahora ahora seguro seguro porque bueno no tampoco conozco yo todo el espectro ni del copy ni del diseño web pero si ahora alguno más pero desde luego no abundamos eso eso seguro no 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 la verdad es que cada uno preferimos especializarnos un poco en lo nuestro para no andar en en 40 historias bueno pues el caso es que antes de formarte en copywriting tú ya eres diseñador web entonces entonces pienso que eso te llevó a conocer el copywriting quizá antes que muchas otras personas teniendo en cuenta que hoy en día mucha gente no sabe lo que es yo al menos siempre teniendo la idea de los que de que los que sois diseñadores web sí que sabéis lo que es el copy digamos más que la media de la población española por decirlo de alguna manera entonces cuál fue la luz que se hizo en tu mente te hizo pensar voy a formarme como copywriter pues pues mira no exactamente la luz no te la sé decir en qué momento a ver yo el tema publicitario me llama la atención desde jovencito yo estudié lo que es ahora de y una de las ramas que me apeteciera la publicidad claro en noviedo pues pues esa rama es complicada acabé por cosas de la vida en la banca estuve un montón de años en banca yo soy un ex bancario reconvertido a copywriting y diseñador pero ya digo la luz exactamente en no te sé decir en qué momento sí 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 que como como bien dices lo que hace mucho tiempo el copywriting hace pues de orden de los 45 años que sigo a samuparra a javi a maider estuve a punto de entrar en la de hecho la primera convocatoria del curso que sacó javi pastor no pude porque en aquellos momentos estaba en otra historia y no me daban las horas pero pero sí sí lo conozco hace tiempo siempre me gustó escribir y siempre me gustó contar cosas entonces bueno me imagino que va todo unido yo creo que la mayoría si no es el 100% de los copies nos gusta escribir y nos gusta contar y nos gusta vender o al menos debería gustarnos vender no sé si eso responde bien a tu pregunta o no pero pero más o menos es es como yo acabé en el copywriting no sí sí ya aquí la respuesta pues es un poco lo que es como tú te como tú empezaste no pues sí es cierto que tú conoces el copy desde hace pues unos cuatro años más o menos pues tú lo van desde el 2015 lo que es el copywriting yo te podría decir que el copywriting web en españa no sé si es mucho más antiguo sea el copywriting sí exacto desde hace miles de años pero pero lo que es el copy asociado a las páginas web pues no de hecho me parece que maider tomasena debió empezar con su blog hacia 2013 algo así sí sí por ahí sí sí yo creo que sí sí tenían sus páginas web y sus blogs muy recientes recientes pero a ver yo cuando realmente me empecé a interesar interesar por el copy fue hace unos tres dos tres años en ese entorno más o menos que fue pues cuando eso cuando estuve a punto de entrar en el curso en primer la primera promoción del curso de auto en copy que son tres años pues más o menos ahí fue cuando ya me enfoqué digamos yo eso tengo que aprenderlo sí o sí y el hecho de ser diseñador web y además copyrighted te ha abierto pues puertas de cara a trabajo y clientes pues mira esa pregunta complicada podría decirte un caso que yo creo yo creo que esta persona le hice el copy solo pero yo creo que me lo gané gracias a ser diseñador porque me pidió una prueba y la prueba se la mande le mandé su web maquetada es decir no no hice lo de cambiar simplemente los textos sino que le hice una página solo la home solo la página de inicio pero se le dice maquetada entera entonces yo creo que ahí no me lo dijo pero si lo gané gracias a que él vio mis textos plasmados en su web y bien y bien estructurados claro ya sea en ese caso sí vale no te lo dijo pero no sé que también es importante la la maquetación y demás claro es que a ver una de las ventajas que yo puedo tener en ese sentido es si quiero captar a un cliente y ofrecerle cómo serían sus textos yo lo hago así o sea lo mando maquetado pierdo más tiempo pues sí claro obviamente pero el cliente no ve solo texto ve ve su web con mis textos entonces bueno yo creo que eso te da un te da un plus por lo menos se puede hacer una idea clara de cómo cómo resulta mi copy en su web sí 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 no sé al fin y al cabo así es y tú por ejemplo cómo ves tú crees que los diseñadores tenéis que tener una cierta idea de deseo yo creo que tenemos que tener una cierta idea de casi todo de casi todo porque para mí como bien dijiste al principio o sea copy y diseño van súper unidos y el seo también quizá no tengamos que ser unos expertos en en seo porque en el seo también no todo el mundo necesita pagar pues alguien que se dedica al seo ni tal pero un mínimo un mínimo es decir que no sé que tu web aparezca mínimamente posicionada y que sobre todo si tienes un producto o un servicio muy específico pues aparezcas en la primera página de los buscadores pues hombre que menos que menos yo recomiendo a cualquier diseñador que que nos escuche que aprenda a copiar sin duda sin duda o si no porque no tiene tiempo o porque no es lo suyo que también puede pasarte por lo menos que tenga un copywriter de referencia alguien con quien trabajar mano a mano porque yo creo que se vendería se vende mejor lo que es una página web vale luego luego creo que hablaremos de esto lo tengo pensado y si no volvemos a sacarlo vale yo en cuanto a lo a esto del seo hay una cosa que he visto que a veces la gente lo hace para mí eso es un enemigo del seo y es algo muy básico porque realmente el seo es bastante lógico y es cuando la gente en sus servicios pone en lugar de poner de servicios o cosas de estas pone trabaja conmigo porque y te voy a decir por qué cuando yo empecé yo ahora ya pues se puede decir que llevo tiempo y me lo sé pero es que al principio a mí se trabaja conmigo me despistaba porque pensaba y esto que es que esta persona ofrece trabajo o está describiendo sus servicios por una parte es eso y luego no hace mucho hace bastante poco de hecho y una una persona que ponía lo de trabaja conmigo y te metías ahí y en la url seguía poniendo trabajo conmigo trabaja conmigo y yo pensé cómo te debe de estar posicionando esto igual te está posicionando bien pero yo creo que así posicionas peor sí yo también yo también de hecho de hecho inicialmente en mi web en mi propia web lo tenía así en el en el diseño inicial vamos sin estar online y lo cambié lo cambié porque yo opino como tú al final me di cuenta bueno trabaja conmigo como bien dices es ambiguo es decir ofrezco trabajo o me ofrezco para trabajar exactamente qué quiere decir trabajo conmigo y aparte luego está el tema de la de la como bien dices de url entonces cogí y dije yo ofrezco dos servicios pues cada uno cada uno en su página cada uno con su url me parece que para seo es mucho mejor a ver si es cierto que no se ve mucho eso ya yo por lo menos te puedo decir un solo caso y debe funcionar bien funcionar bien que es samuparra samuparra lo tiene así vale pero claro a ver quizá no es un caso muy significativo porque es un yo creo es un tío muy muy conocido entonces cuando tienes un bagaje detrás tienes una experiencia tienes muchos seguidores muchos suscriptores quizá el que tu url diga una cosa u otra pues al final te da igual porque quien te va a buscar te va a buscar por el nombre más que por exactamente yo quiero trabajar con samuparra y como samuparra no pongo un copywriter o un diseñador o no sé qué entonces desde luego si estás empezando empezando con tu servicio con tu negocio yo lo considero una equivocación yo opino como tú la url tiene que poner tu profesión o tu servicio o tus servicios exacto yo vamos lo veo así porque a lo mejor a ti te interesa que te que te encuentren por servicio de copyright en servicio de diseño web ese tipo de cosas bueno ahora vamos a un tema que yo te he pensado comentarte pero también tú lo has lo has sacado en el mundo del copywriting se ha hablado mucho de la colaboración con diseñadores web donde si tú has aprendido a copy en tu caso es porque valoras esa colaboración con copywriters pero no todos los diseñadores lo hacen y es que hay algunos que no lo hacen porque son reacios a trabajar con copywriters entonces qué les dirías tú a a esos diseñadores que son reacios a trabajar con copywriters no sé si tú conocerás alguno yo a algunos sí a ver que yo sepa que son reacios no a lo mejor lo conozco como tú pero no lo sé que sean reacios me parece a ver en principio me parece un poco y disculpa tonto ser reacio a trabajar con algo que te pueda aportar es decir por un lado puedes aprender tú de un copy que trabaje contigo eso para empezar con lo cual todo lo que puedas aprender y gratis mira eso eso que llevas a ganado y para continuar siempre es yo lo veo así o sea todo lo que te pueda hacer ayudar a vender tus servicios bienvenido sea obviamente no vas a trabajar con un una persona que te que te sabes agradable o que trabajes más más mal con ella lógico como como cualquier pero negarte por sistema a trabajar con un copywriter o una cover por qué por qué te vas a negar si es un complemento perfecto de lo tuyo no no sé no veo claro luego eso lleva pues a diseños que ves que son tiene unos textos absolutamente repetitivos que no dicen nada vacíos y cuando preguntas no nos que me lo pasó el cliente o el cliente me pidió que escribiera yo claro pero vendele el servicio no no escribas cualquier cosa o escribas absolutamente repetido el servicio y dónde está para el seo no es que eso al final si entras yo hace poco vi de un diseñador es una web creo que era de una asesoría y repetía en la en la página de inicio seis veces en los títulos su asesoría de confianza es que las mismas palabras yo joe vale yo creo que hasta hasta google le va a le va a resultar sospechoso eso no si tanto insistes en la confianza pero bueno de respondiendo a tu pregunta yo lo recomiendo absolutamente de hecho yo trabajo con con compañeros copies haciendo solo diseño y encantado sí 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 no la verdad es que es que si la gente bueno hay otra cosa también y es que una cosa que les pasa a los diseñadores es que claro ellos a lo mejor te ha pasado aquí también en su día que tienen que hacer un trabajo de de diseño de una página web y claro si no tienes el contenido pues eso te va a paralizar tu trabajo quizás sí que creo que sí que hay diseño sí que puedes hacer algo sin contenido pero pero hay muchas cosas que no las vas a poder hacer entonces es lo que es muchas veces sucede que se les que el trabajo se les va retrasando porque el cliente cuando le pides el contenido pues se puede decir que se te queda en pelota picada y y hasta que te pasa el texto que te pasa pues a saber tú cuándo porque a lo mejor y lo que comentas lo han hecho ellos han puesto frases de estas que a lo mejor son las que ven por ahí claro no es más sabes y y en fin ese es el tema a ti te ha pasado alguna vez que se te ha retrasado mucho un trabajo porque no te daban porque tenías necesitas el contenido pero no te lo pasaban y demás pues sí no me pasó pero más más que fue una vez con contenido más bien gráfico que de que escrito una persona que que en una tienda de camisetas y y sus fotos y sus diseños eran imprescindibles entonces nos iba pasando con cuenta gotas y se fue se fue retrasando la el diseño pero eh a ver yo tenía la ventaja de que de que bueno escribían medianamente bien y aunque lo hacía sin copy pero bueno me arreglaba ahora que comentas el tema de del contenido mmm yo como diseñador ahora ahora no empiezo el diseño si no tengo el texto lo tengo muy claro lo tengo muy claro porque a yo hago el diseño en función del texto donde hay que resaltar cada cosa donde va cada cosa donde va cada texto cada párrafo cada eh los títulos lo que los cta etcétera entonces es que si no tengo el texto mmm yo puedo imaginarme o crear un diseño x y cuando me pasan el texto tengo que rehacerlo entero es perder el tiempo eso es eso es eso sí hace poco vi creo que era un post no sé de cuando era de de maider que era que va antes el contenido o el diseño yo lo tengo muy claro el contenido primero y luego el diseño yo lo tengo muy claro pero bueno eh cada maestrillo tiene su librillo habrá gente habrá diseñadores que te digan que que no que él se imagina lo suyo luego ya adaptará el texto bueno vale perfecto cada uno bueno a lo mejor ellos ponen cualquier texto y luego que no les falta para nada ponen el texto que encaja en el sitio y ya está jajajaja dejan ahí lo eres nipsuno yo que sé jajajaja y luego resulta que no porque yo todavía he visto bueno he visto alguna página de esas que es que hace poco una amiga mía me dice oye que es que viste una página que tiene un texto en latín y digo pooooh ya sé lo que es alguna alguna he visto yo también es que sí sí que que son que son errores en lo que es el el trabajo de 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 diseño de la web o los tanto diseño como contenido que claro que la web no tendría que sacarse hasta que no estuviese el texto definitivo bueno a ver esas esas webs son error de las dos partes del de quien haga y de quien la recibe porque hombre que menos que si tú encargas una web a alguien que revisarla antes de lanzarla o sea yo la revisaría de pe a pa que te puede llevar a revisar una web entera una mañana de trabajo o si lo haces un poco fijándote y planteando cambios te lleva más de una mañana entonces si tú que eres el el propietario de la web y el que vas a a lanzar el servicio el producto la tienda lo que sea no te preocupas claro ahí yo creo que casi le he hecho más culpa al dueño eh que al diseñador sí no también 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 la verdad es que también tendrían que le pones un poco las pilas y por ejemplo ahora estaba pensando en que hay algunas por esto de copy diseño y tal que contenido bueno que también no solamente es el copy sino también pues fotos y todo esto eh ahí sobre todo hay algunas plantillas que al menos en la en la home ya te hacen como digamos una propuesta donde tienen que como tiene que ser el diseño eso que tal que tal lo ves lo sueles si te toca lo sueles emplear lo sueles seguir eh o lo haces como quieres claro yo no lo sigo pero precisamente por lo que comenté antes porque como me adapto al texto que me envían o si lo hago yo al texto que tengo yo me es me es más sencillo y pierdo menos tiempo hacerlo hacerlo de cero que seguir una plantilla porque una plantilla no deja de estar hecha eh perfecta para ese texto y para esas fotos que que te vienen ahí en cuanto tengas fotos diferentes eh más oscuras más claras eh a color en vez de blanco y negro en blanco y negro en vez de a color eh texto más largo más corto ya te descuadra entonces como luego tienes que andar haciendo los ajustes para que quede bien yo prefiero hacerlo de cero tardo menos tardo menos si puedes si puedes guiarte una plantilla coño mira mira qué idea más buena para la home mira qué idea más buena para un sobre mí vale en ese sentido sí me fijo en el diseño y a lo mejor puedo decir oye pues este bloque de aquí el encabezado pues me gusta vale entonces procuro oye veo cómo está hecho y lo procuro imitar pero poco más porque las plantillas solo te ahorran tiempo si el texto es cortito y se ajusta a lo que tienes ahí si no gastas más tiempo en ajustarlas y no necesariamente a lo mejor te quedan bien si yo más que nada es que he visto algunas algunas plantillas que bueno igual era que por ejemplo simplemente era un poco la planta una yo creo que era una plantilla que que te daba como una especie de estructura de lo que podía ser la home era una estructura que era más o menos lógica y yo creo que a lo mejor una persona que no tenga ni idea y que vea eso a lo mejor puede tener una pequeña pauta de qué es lo que debe mostrar más o menos en su página de inicio eso a lo mejor puede no estar mal aunque también hay que tener criterio para y ese criterio es lo que tiene el copy yo por ejemplo las plantillas a lo mejor están bien y como bien dices pueden servir para gente que se haga su propia web es decir yo no tengo más que la idea mínima de wordpress bueno pues tiro de esta plantilla y encajo en la plantilla mis fotos mis textos en ese sentido sí yo creo que un diseñador debe fiarse más de su bueno de su gusto de circulatividad y de adaptar los textos que le envían a hacer la página más que tirar de plantillas oye luego haya cada cual pero ya te digo yo personalmente tardaría más tiempo en adaptar la plantilla al texto y luego ajustarla con todo el responsividad que hacerla de cero seguro bueno pues ahora pasando un poquito a otro a otro tema siendo tu diseñador supongo que has visto muchas páginas de diseñadores web entonces cuando tú miras la página de un diseñador web ahora que tienes un ojo bastante crítico cómo piensas que es el copy que muestran les ves buen copy o no demasiado bueno hay de todo hay de todo a los que yo medianamente tengo así de referencia suelen tener buen copy pero casi todos tienen trabajaron con algún copy y vienen de hacer o creo intercambio de servicios no yo te hago la web tú me haces el copy de la mía o me ayudas con el copy de la mía pero pero en general lo que los que veo son no tienen copy casi ninguno casi ninguno casi todos bueno tienen su tirante porfolio de lo que ofrecen y tal pero no sin copy sin ningún copy entonces bueno una cosa que me ocurría preguntarte es que errores crees que de manera general tienen muchos diseñadores web en los textos de su sitio web yo el error que más veo al que no tiene al que no tiene copy es a que no resaltan bien su propuesta de valor sino que bueno digamos que presumen de porfolio sin más y por otro lado tiene unos textos excesivamente para mi gusto orientados al SEO la típica frase diseñador web en Oviedo diseñador web en Zaragoza diseño web en Asturias diseño web en Aragón a ver eso está bien está bien pero si lo pones 5 veces en la página de inicio pues ya chirría como antes lo de la asesoría de confianza yo es el mayor error que veo que lo orientan mucho al SEO y poco a son poco amigables son textos poco amigables invitan un poco a la lectura pero bueno yo imagino que si no que muchos de ellos si no cambian o se buscan una modificación es porque no la necesitan pues les llegará clientela y y entenderán que es suficiente lo que tienen yo creo que está cambiando la tendencia hay mucha gente que yo seguía o que había visto y que fueron cambiando fueron mejorando el copy o al menos mejorando los textos a lo mejor no tienen un copy fetén como se suele decir pero pero si si tienen un buen texto y bueno hay llamadas a la acción donde deben de ir o si hay alguna fórmula aunque sea la PAS bueno se les ve que alguien o que alguien se ayudó o que simplemente ellos se formaron mínimamente o leyeron mínimamente para hacerlo pero en ese sentido sí que sí que últimamente está mejor el los diseñadores ahora verás me van a me van a meter ahí tú que hablas que acabas de llegar quién eres pero sí sí vuelvo a repetir el consejo de antes diseñador trabaja con un copy siempre ya pues yo una cosa que por ejemplo no sé si pensarás que el nicho del diseño web está está muy saturado si hay mucha competencia que hay mucha gente que te parece la hay la hay la hay porque además ten en cuenta que bueno la herramienta wordpress es medianamente sencilla medianamente entonces hay mucha gente que que le mandas un presupuesto y no me lo hace mi cuñado me lo hace mi hijo que está estudiando informática y tal pero bueno es lo que hay no tampoco puedes hacer yo de momento no me va mal que es bastante tengo ahora mismo tengo trabajo de diseño así que no me puedo quejar pero sí sí hay competencia y claro también es verdad que hay mucho mercado mucho muchísimo otra cosa es que luego el cliente acabe aceptando o realmente diciendo oye pues sí necesito cambiar mi web necesito tener web pero hay mucho mercado porque yo ves páginas de casi de la prehistoria de internet y digamos no de de pepe pérez charcutero que con todos mis respetos los charcuteros sino de a lo mejor de empresas de 100 o 150 trabajadores que dices tú madre mía madre mía sí yo creo que esos son los peores o sea el sector el sector industrial por ejemplo a ese le falta ya no voy a decir que le falta copy es que les falta diseño porque el que tiene página web el que la tiene la tiene muy vieja yo tengo yo ahí con las medianas y empresas tengo una pequeña teoría que el que tiene la página muy antigua es gente o sea empresas que lo hicieron pues eso el año 2000 2002 2005 pagaron una pasta porque les hicieron una página medida pero una pasta y claro dicen esta página yo no vendo por internet para qué para qué quiero más pero pero no se dan cuenta a lo mejor pues por poco dinero para lo que facturan al año por una por una miseria para lo que facturan pues tienen una página muy muy decente pero bueno es cuestión de de que vayan entrando poco a poco también mejor poco a poco que no de golpe que entonces no desbordamos no pues sí que no yo he visto algunas empresas ya no pymes sino grandes que igual es como que como comentas como no venden y quizá no vendan por internet pues tienen unos unas páginas que se ven bastante antiguas pero bueno yo creo que es eso que les costó una pasta cuando la hicieron y que no necesitan la página para vender que su que su su máxima vender entonces pero bueno también es cierto que coño hoy en día no sé si te vas a presentar a otra empresa a venderles servicios o productos o software o no sé qué y vas a una página web que no que no se ve ni en móvil yo creo que deberían cambiarlo pero a ver en eso estamos ya pues sí pues sí en eso estamos en eso estamos pues yo por ejemplo ahora que también hemos hablado de de los diseñadores web y tal de cómo tiene el copy y todo eso a mí lo que me da un poco la impresión que a lo mejor es de lo que de lo que pecamos todos y que es muy difícil esto pero a mí un poco la sensación que me da es como que no se diferencian que no se ve mucha diferenciación entre unos y otros claro pero eso al final efectivamente pecamos pecamos todos todos tenemos influencias todos todos leemos de uno de otra y pecamos un poco todos si es en realidad a ver hacer algo sumamente original hoy en día en internet es complicado es complicado porque cada parte de tu web o de tu copy que hagas te va a recordar si tienes mucho leído y visto te va a recordar a alguien es complicado pero a ver hay gente que lo consigue sí entonces bueno yo con mi web lo he intentado seguramente lo conseguiría 100% pero bueno si conseguí un 50% de diferenciación pues mira bienvenido sea a ver a ver yo creo que lo has conseguido porque es que es que es que nos tenemos que diferenciar aunque sea por ese tipo de cosas o sea es lo que digo hay que dar tienes que tener en tu web tienes que tener un punto diferente o sea absolutamente diferentes como dije antes muy difícil pero tienes que tener ese punto diferente que no tenga nadie no entonces si lo has conseguido pues mira por lo menos pues para que alguien diga coño pues me gusta me gusta como hizo el diseño este me gusta vaya textos más más directos y más atractivos más perversivos tiene esta web si has conseguido eso pues has triunfado has triunfado sí 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 bueno pues yo creo yo creo que tú sí que lo has conseguido hace pocos días pues eso sacaste la la web y todo el mundo yo creo que nos quedamos porque porque no esperábamos ese ese símil con el rock and roll y y todo eso que pusiste yo creo que también tenemos que tirarle de personalidad sí a ver yo lo hice así porque la música es bueno es muy importante en mi vida ya viste en mi web yo yo fui músico en tuve un grupo grupos en los 80 y yo no consigo mi vida sin música me gusta mucho un cierto tipo de música también es verdad hombre soy más abierto que lo era antes para la música pero tengo mis gustos musicales muy muy definidos y muy particulares y y decidí que que mi web tenía que ir por ahí si si acerté o no pues el tiempo lo va lo irá diciendo pero bueno por lo menos tengo la web que yo quería tener de momento ahí está bueno pues la verdad que sí a mí por lo menos sí que me me gustó mucho porque yo también pues eso yo no tengo 20 años el yo lo que digo el reggaetó para los de 20 años los cuarentones somos de rock sí somos más rockeros que los de ahora sí yo creo que lo menos sí bueno sí a lo mejor y también tienes gente de ahora que lo que les gusta del rock es lo de antes pero bueno sí claro claro bueno pues te gustaría comentar alguna cosa más algo que más que decir pues no no creo que fue una entrevista bastante bastante agradable y bastante amplia en todo si tienes algo más que preguntarme no no yo ya creo que que bastante te he dicho más en principio de lo que tenía planeado bueno pues nada pues espero que haya que todo el mundo lo guste que todo el mundo ha aprendido mucho contigo porque yo creo que que han salido cosas de copy han salido cosas de diseño que bueno que creo que también los que nos dedicamos al copy tenemos que tener un poco hay cosas de diseño que quizá tengamos que tener en la cabeza y y mira lo mismo que dije para los diseñadores lo digo para los copies ten un diseñador de referencia ten un diseñador con el que puedas trabajar porque yo creo que ayuda a vender a vender el copy y el diseño van tan unidos que al ofrecerle a un cliente las dos cosas a la vez yo creo que es más fácil de conseguir ese cliente es más fácil bueno pues nada vamos a seguir en la lucha de copy más diseño porque porque vale la pena pues nada Pedro muchas gracias por haber aceptado a ti por hacerme la entrevista por contacto y bueno nos vemos vale venga nos vemos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.